No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a como de lugar Y te llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses tú Seguiremos justo siempre tú y yo ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy amigo Kaiser Ventus Y bienvenidos una vez más Lo estoy grabando en el mismo día que el capítulo anterior Y pues bueno, vamos al último capítulo de Nanansono Taizai Ya con esto finalmente nos despedimos de este bello anime Ah, no quiero llorar, no quiero llorar Pues bueno amigos, sin más esterilación Vamos a darle papus Y... Ok, los demás aparecieron para ayudar aquí a la agradable de Merlin Si, si no puedes matar algo, absorbelo Ok Musiquita que ponen para evitar el... Ah, voy a extrañar esa música Claro Dejaremos tranquilamente Ok Ok Exacto Así que lo hemos dejado ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que hemos hecho? Me... ¿Qué es lo que me gusta ahora? ¿Qué es lo que me gusta ahora? ¿Qué es lo que me gusta ahora? ¿Puedo ir a encontrar en ese camino? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 No, todavía no hubiera sido aún más. ¿Quieres lo hablar con Májín? Ya... No ahora no lo le pido. Si se me da a lo que sea un gran marano, no me gustaría nada más. ¿Eso que es el que es el Señor? Perdón. Mi acuerdo a mi mujer es el que es Bartra. ¿Están bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hora! 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 ¡Hora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te digo que te preocupes, que te preocupes. No sé, no sé, no sé si era un problema. ¿Eh? Es mi visión. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se lo olvido ya es un niño a su cumpleaños 10 años 10 años Un regalo especial. 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 Pues bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Espero que no darle like. Suscribirse. Y vamos a ver que otros animes veremos los miércoles. Bueno los pondré en la semana. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos la próxima. Sate, 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 sate.